Tranquilízate, Panchoca, tranquilízate. Tranquilízate, Panchoca, tranquilízate. Ok. Bueno muchachos, comenzamos la conferencia de prensa de Nicolás Muñez. Primeras dos preguntas de Francisco Yáñez de marquitos.cl. Nicolás, buenas tardes. Un poco confundido, un poco extrañado por este, aquí en Rayo Manojitos. La verdad, más allá de lo que propuso Cobreloa, casi no remató a portería, las desconcentraciones y eso de no puntearla, no sacarla, incluso hacer una de más en la defensa. Terminamos mirando el horizonte nuevamente, Nico, y eso sumado a que en los primeros 35 minutos Magallanes solamente tuvo un tiro a portería, a contraria. ¿Y por qué esperar hasta el final, digamos? Sí, estamos conscientes de eso, tal cual como lo dijiste tú. Uno trabaja con 25 personas y las personas sienten distinto la responsabilidad, las personas sentimos diferentes las oportunidades y hay que seguir trabajando eso. Siento que nuestro problema es mucho más desde la cabeza, desde lo emocional, que desde el funcionamiento del equipo. El equipo, como tú dijiste, genera, juega bien. Cuando quiere, cuando se da una concentración máxima, defendemos bien. Y el segundo tiempo, después de haber ajustado en el primer tiempo, más cosas desde ese enfoque, el equipo termina generándose muchas ocasiones, termina casi revertiendo un partido en el que nos vimos en desventaja muy temprano y con errores propios. Entonces eso también hizo de caer al equipo y tuvimos la capacidad, por lo menos nos rescató eso, que pudimos revertir eso y poder sacar un punto. Bueno, independientemente de la tremenda actuación que hizo el portero visitante, que fue el que nos sorprendió a todos, y hablando, no de manera sarcástica, pero sí, quizás pensándolo, no has pensado irse a jugar a otro estadio local. Mira, lo digo honestamente porque ya esto pasó a una situación casi como lo decías tú, psicológica, y para sentir otro aire, digo yo, no sé, en la Florida, en la Pintana, no sé, no sé si lo has pensado, para sentir que estamos jugando de visita al menos. No, sinceramente no lo hemos planteado de esa forma, además que no depende únicamente de nosotros. Sabemos que hay contratos de por medio, hay vínculos con las municipalidades, y en otro lugar sería también romper eso y empezar a gestionarlo. Bueno, yo prefiero enfocarlo desde el lado en que tenemos que hacernos cargo de la situación y no escapar. Claro, es claro el diagnóstico que hace. Pero no se siente incómodo en el pasto de San Bernardo. Y quizás no entre la del balón, pero el segundo tiempo sí nos sentimos cómodos, no es que no lo hagamos nunca. El segundo tiempo tú viste que el equipo pasó por encima de Cobreloal. O sea, el equipo sí puede jugar bien en esta cancha. Y la semana pasada jugamos bien en una cancha peor que la de San Francisco-Mutazal, y el equipo jugó bien. No tiene que ver con eso, tiene que jugar bien o intentar hacer lo que ellos son capaces de hacer. Tiene que ver con una cuestión de disposición. Y sí, afecta, quizás, más que del juego, afecta de la cabeza de Cargar, en que no hemos podido revertir esa situación, pero lo vamos a atender, lo vamos a trabajar. Y también, quizás, para hacer una opción, la que tú estás nombrando. Quizás en otro momento, o quizás si el club lo puede hacer, buscaremos otra alternativa. Pero hoy en día no lo hemos hecho. Y quizás en este aparato de un mes, bueno, analizaremos las distintas variables que afectan en el rendimiento. No más que en el rendimiento, en no poder revertir esa situación, de que la pelota entre, de que pueda rebotar, y los rebotes nos queden a nosotros, tiene que ver con una cosa de energía. Andas a ver tú. Gracias, Nero. Vamos con las siguientes dos preguntas. Iván Gutiérrez, de Somos, Salvi Celestes. Hola, Nico, buenas tardes. Se resiente mucho la defensa con la salida de Santa Elisa. Estamos manteniendo una defensa estable con Filla, con Santa Elisa, con San Juan y con Copia. Y se resiente mucho con la entrada de Vizcumovic. Y lo otro, que tenía que preguntar por Vizcumovic, está 100% físicamente. Mucha crítica del hincha, mucha crítica hacia él. Pudo haber condicionado un poquito el partido. Y lo otro quiere pasar a Santa Elisa, porque de verdad, lo vimos en la formación inicial y lamentablemente después en otro. Hola, Iván, buenas tardes. Gonzalo Santa Elisa sufrió un golpe, un mal movimiento durante hace dos semanas y viene a arrastrar una dolencia en la espalda, en la parte lumbar. Y había tolerado bien la semana y hoy, al parecer, despertó por haber dormido mal y llegó acá y en el calentamiento ya sintió molestia. En un momento ya no pudo más y eso fue ya faltando 10 minutos para iniciar el torneo. Entonces, haber trabajado con él toda la semana y hacer un campeón de última hora, obviamente que desajusta un poco, pero yo siento que todo el equipo y todos los jugadores están preparados para participar en el equipo. Obviamente que todos tienen diferentes características y les aportan eso. Es la gracia de tener distintos centrales, distintas características. Marco viene de una lesión, hace un tiempo, del torneo de Aquiles y acá es donde se ha puesto a punto. Yo creo que a él le falta plenitud, pero no siento que haya pasado por él los goles ni el rendimiento del equipo. El primer error no sale de Marco. El equipo seguía dominando y nunca nos vimos superados como defensivamente o avasallados por Cobreloa. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo que apuntar a un jugador en particular. No creo que haya sido una actuación paupérrima. Paupérrima a él. Y no tiene que ver el cambio con que su actuación ha sido mala. Tiene que ver con un orden táctico que hicimos. También salió Filla y lo estaba haciendo bien. Y salió Jones que tiene mucho gol también y necesitamos gol. Pero con los jugadores que entramos dijimos que podemos cambiar la estructura ofensiva y siento que nos dio resultado porque generamos bastantes ocasiones de gol. Sí, Nico. Me has que apuntar a... Disculpe, yo no te preguntaba que ha sido un partido para el club de Mover. Te preguntaba si estaba al 100% más que nada. Lo otro, Nico. ¿Qué pasó para ti en esos 30 minutos? Primero de los 30 minutos del primer tiempo donde Magallanes estuvo muy confundido. Nos marcaron dos goles de algunos errores, lamentablemente. ¿Qué fue? ¿Por dónde pasó esa ventaja de Cobreloa, crees tú? Lamentablemente nos hicieron ver mal y, bueno, escondicionó la mayor parte del partido. Siento que tuvo que ver mucho más con algo, como se lo dije a Francisco anteriormente, desde lo emocional. O sea, el equipo partió bien, partió ahí con sensaciones de hipodía. Lo conversamos antes, había una motivación por escalar en la tabla y ganar el primer partido de local. Pero un error a los cinco minutos que termina costándote la desventaja rápidamente, yo creo que vino a bajo. Lamentablemente sí lo sentimos el golpe, veía que el equipo no se reponía. Y así también vino el segundo gol con un despeje, con una salida de un lateral desde un lado muy fácil hacia el otro. Entonces ahí caímos, decaímos completamente. Fueron muchos errores y eso termina costándote mucho porque hoy en día en el fútbol profesional te castigan de esta forma y más a nosotros nos ha tocado que nos castigan mucho porque terminan siempre en gol. No sé cuántas habrán sido los remates al arco con el OAS versus los remates a portería nuestra. O sea, yo creo que sin duda los doblamos. No tengo así, al ojo, sin pedir las estadísticas, siento que los doblamos. Y ellos convirtieron en la misma cantidad de goles que nosotros. Gracias, Nico. Gracias. Vale, vamos con las últimas dos preguntas. Eduardo Alarcón Reyes, de Radio Carrillón de Calama. Así es como está, Nico. Partido complicado para ambos equipos. ¿Qué pasó en el primer tiempo con este Magallanes que regaló, entre comillas, muchos minutos a Cobreloa? Y además también me da la impresión, no sé si ustedes vieron, visualizaron bien esa jugada, pero en el segundo gol de Escalante aparece Berganas en posición de adelanto para puntear la pelota al defensa de Magallanes y entregársela ahí a Escalante. ¿Le parece esa jugada viciada? Hola, Eduardo. Buenas tardes. Por información, no he visto la jugada yo, pero por información me dijeron que sí estaba en posición de adelante. Me dijeron que estaba y bueno, ahí en el minuto, en esa dinámica que uno está viendo ahí, la verdad que se lo dije a Cobreloa de Líneas, pero ellos tampoco pueden revisar. Y mientras no tengamos VAR en esta categoría, la verdad que esas cosas es difícil pelearlas. No siento que lo haya hecho la línea con alguna intención, sino que tiene que ver con que fue muy rápido, pero parece que fue difícil. Y el primer tiempo, como dices tú, también nosotros en el entretiempo, eso fue resumiendo el diagnóstico que regalamos oportunidades para demostrar y para conseguir puntos, porque veníamos, creo que en alza en nuestro juego y podríamos confiarnos. También es muy fino porque después del primer gol, Jormann tiene un cabezazo ahí a quemar ropa, que también siento que nos hubiese dado una inyección de energía y después de eso, de perdernos en una situación muy clara de gol, nos convierte en otra, de verdad que era difícil reponerse. Por suerte lo pudimos hacer en el segundo tiempo. Nicolás, por último, ¿usted concuerda conmigo en que los dos puntos que no obtuvieron en el día de hoy fue causa del portero de Cobreloa del chico Hugo Araya? No, no creo que sea la única razón. Si nosotros no hubiésemos cometido los errores que cometimos en defensa, evidentes, quizás no hubiésemos tenido que luchar tanto por conseguir esos goles. Pero sí tiene mucho que ver la actuación de él, porque siento, no sé, recuerdo los últimos cinco minutos, puede haber sacado dos o tres pelotas de gol, un cabezazo de Vicuña, otro de, creo que un Jormann, un remate. Una actuación formidable, al parecer fue elegido la figura del encuentro y con todos los méritos que así lo demostró él. Nicolás, ha sido un gusto de conversar con usted, espero que se recupere bien el equipo de Mabellón. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Profesor, ¿seba y Percy alcanzan a llegar a Concepción o no? A vos de Conce, sí, porque en un mes más casi el, sí, alcanzan. Pretendemos tener a todos los lesionados a disposición ya para el partido de Universidad de Concepción. Antes tenemos el partido de Copa Chile y también tendremos que ir a competir y hacerlo de buena forma. Bueno, Manojito, se los agradece. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, muchachos. Chau, chau. Gracias. Chau, Nicol. Muchas gracias, Daniel. Chau, que estés bien. Tenemos el audio, chau.